¿Cómo te va a ir esta semana? Pues ya estamos a la mitad de agosto, ha sido un mes que pues digamos que ha sido agridulce para ti, pero esta semana creo que va a ser una de esas semanas donde vas a decir, bueno, ¿qué dije? ¿qué hice? ¿por qué se enojaron? Uy, ya se sintieron, pero si no les hice nada, vas a sentir la semana un poquito pesada porque te va a estar costando un poquito de trabajo adaptarte a la gente que está a tu alrededor. Digamos que Aries es paciente cuando tiene que ser paciente, pero hay ocasiones cuando Aries tampoco anda de muy buen humor porque las cosas pues han sido un poquito pesadas, porque de repente no han salido como tú has querido y lamentablemente estalla Aries. Esta semana hay que tener mucho cuidado. Trata mejor de que si tú ves que la gente no anda de buenas o que si ya te lanzaron una mala mirada o que si ya te contestaron mal, mejor mira, media vuelta y vuelves ya que la persona esté tranquila. De esa manera te vas a ahorrar muchísimos malos momentos, sobre todo porque Aries no es de los que guardan las cosas. A ellos los hacen enojar ahorita y al ratito les hablan y ok, no pasó nada y a lo que sigue. Por esta situación no creo que la semana vaya a ser muy pesada para ti, salvo que te prestes a darle gusto a la gente poniéndote de mal humor o discutiendo por tonterías. Entonces ya lo sabes, esta semana hablando en general hay que evitar los pleitos. Si ves que ya alguien te lanzó una miradita de esas retadoras, ¿sabes qué? Al ratito regreso. Si te piden algo y te empiezan a poner cara de que no me entendiste lo que te dije, no te pongas a discutir por favor con aquello de oye, yo no soy tonto, por supuesto que entendí o yo no soy tonta que te crees. O sea, vamos a dejar pasar esta semana, vamos a dejar fluir y te aseguro que la semana no va a ser difícil. Si por el contrario te pones a discutir con la gente o si tú ves que te están retando, contestan, ahí sí te aseguro que la semana va a ser bastante pesada. Pero bueno, apuesto por el sentido común de aries y en que no va a dejar que nadie me lo haga enojar. Pero bueno, en el amor, ¿cómo me les va a ir a mis arianos con el amor? Bueno, los casados es muy probable que tengan bastantes discusiones si lo permiten. Yo aquí, mis ángeles, a mis hijos siempre les digo, cuando vean que la mujer está difícil o en el caso de las mujeres el marido, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar algo a la tienda, media vuelta y se salen, van a tomarse un café con la mamá, con la hermana, no sé, con el amigo, hacer cualquier cosa, menos discutir con la pareja. No hay que perder de vista, mis ángeles, que el encierro, esta pandemia nos tiene a todo el mundo nerviosos. Hay que tener un poquito de paciencia con la gente de la misma manera que la gente les aseguro que muchas veces tiene paciencia con nosotros. Tratar de evitar al máximo las discusiones con la pareja esta semana puede ser la diferencia entre una semana súper pesada y una semana que fluya un poquito más tranquila. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, mis ángeles, que a donde llegamos a descansar es a nuestra casa y de donde salimos para irnos a trabajar es de casa, es decir, es en nuestra casa donde llegamos a relajarnos de los problemas del trabajo y es de casa de donde se determina de qué humor vamos a andar todo el día. Así es de que ojo con esto. Si tienen problemas, mis angelitos, ya saben, el diálogo es lo mejor, vamos a sentarnos. Los signos de fuego son muy inteligentes en su mayoría. No es solamente que sean líderes o que sean fuertes, también son muy inteligentes. Así es de que yo creo que cualquier problema que se les presente esta semana lo pueden arreglar mediante el diálogo, tratando de que las cosas no se nos pongan difíciles en cuanto a los solteros. Bueno, pues digamos que los arianos esta semana van a estar enamorados del amor. Les van a gustar todos, todas y ninguna y ninguno. Hago la aclaración, este, todas, todas, porque hay como me han dicho del todes, mis ángeles. Pero aquí ya saben que para la abuela, pues el amor es amor y a mí no me interesa si es hombre, mujer, 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 hombre, hombre. Así es de que aquí, mis ángeles, por eso nunca hablo haciendo aclaración. Y cuando hablo el masculino no es porque sea sexista, es que pues es lo correcto. Así está desde siempre, desde que yo era chica, para que no se lo tomen a pecho, mis ángeles. Aquí se les quiere por igual. Y bueno, aclarado lo anterior, déjenme decirles, mis ángelitos, que van a estar de lo más seductores. Sí, sí, van a estar por ahí aventando sonrisas y guiños de ojo aquí y allá y acuya. Y muy dispuestos sobre todo a tener salivitas románticas, pero sin buscar ataduras de ningún tipo. Ahora sí que si ya son difíciles los arianos, esta semana van a estar más difíciles porque no van en busca de compromiso. ¿Qué es lo que busca Ari? Es tranquilidad, divertirse, reírse un ratito y tener compañía, sobre todo porque esta semana muchos de los solteros sí es muy probable que se sientan solitos, aunque no necesariamente es una buena semana para aquellos que ya tienen una relación seria, dar ya el siguiente paso para una relación más estable, porque es posible que se me arrepientan después. Así es de que esta semana, mis ángeles, miren, salgan, vivan el amor, diviértanse, pero sin buscar mucho el compromiso para que después no andemos con que es que en ese momento me sentía solo y ahora acabo de descubrir que ya no te amo. A ustedes no les gusta lastimar a nadie, así es de que vamos a ahorrarnos esa parte. En cuanto a tu salud, ¿cómo vas a andar? Bueno, esta semana vas a andar un poquito distraído, así es de que tú eres el afortunado ganador a cuidarte de los pequeños accidentes. Si vas a conducir en lo que vas, si vas a bajar una escalera, no vayas brincando ni corriendo, vete con calma y vamos a evitarnos que se te rompa un huesito, que de repente tengas un desgarre, ya sabes, los pequeños accidentes esos que si bien es cierto que no nos mandan al hospital, si nos dan mucha lata. Fuera de esto, evítame el estrés o prepara tus aspirinas, porque mira que con las migrañas vas a tener muchísima tarea. Te las quieres evitar, no te gusta tener dolor de cabeza, evita enojarte y verás que todo va a ir de maravilla esta semana. En el trabajo esta semana se va a ir rápido, no es una semana donde vayas a tener problemas. Los problemas que puedas llegar a tener es por lo que te dije al inicio de este video, de que de repente te sientas atacado, sin razón, y te defiendes. Pero el consejo de la abuela, no hay que enojarnos por tonterías, las cosas de quien vienen, mis ángeles, y hay que tomarnos las cosas con humor esta semana. ¿De acuerdo? Fuera de esto, has estado un poquito flojo con todos tus sueños, con todas esas metas que te habías impuesto cuando comenzó el año. No te me desesperes, las cosas van a cambiar, Aries. Ahorita tenemos un paro total, no es que seas tú el único que está teniendo problemas, todo el mundo los traemos, así es de que no pierdas de vista tus sueños, no pierdas de vista tus metas, y trabaja en ellas, porque créeme que vas a lograr más de una antes de que termine este año. El ser ambiciosos nos ayuda mucho en la vida, y tú eres muy ambicioso, así es de que no dejes que nadie te detenga. Esos problemas que puedas traer hay que reflexionar y no hay que llevarlos al trabajo. Los problemas de casa y nuestros problemas personales los llevamos fuera de nuestro trabajo, y en nuestro trabajo hay que dedicarnos a trabajar, porque mira que vas a tener satisfacciones bien agradables. Y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos. Aquí también, mis ángeles, lo que les dije al principio de este video va a ser crucial esta semana. No permitan que me lo saquen de sus casillas. A la primera mirada, al primer cambio de tono que sientan ustedes en algún familiar, hay que darnos la media vuelta. No me intervengan en problemas que no son de ustedes, mis ángeles. Si ven que alguien tiene una opinión diferente a la de ustedes y está equivocado, tampoco no se me preocupen por hacer que esa persona vea que está equivocada, salvo que sea una cuestión de vida o muerte. Esta semana de lo que se trata es de que ustedes la salgan tranquilos, de que se eviten los problemas, ahora sí que al 100%, y hay que mantenernos muy alejados de las personas que ya sabemos nosotros que son problemáticas. Yo escuchaba a una persona justamente ayer que me decía, no Gina, es que tú no sabes, pero es que el karma y uno tiene que, pues cuando tiene un problema de ese tipo, uno tiene que darle a las personas la oportunidad y demás. No, mis ángeles, yo por experiencia se los digo, no den oportunidad a que me los hagan enojar. Media vuelta y se acabó. Salvo que sean cosas verdaderamente importantes, ahí sí ni qué decir, mis ángeles, pero de preferencia no discutan con nadie, no aleguen. Por ahí va a haber alguno de sus amigos que va a querer que ustedes lo escuchen, que le pongan atención. Mis ángeles, nada de lo que les platique esta persona lo repiten para que no se metan en problemas, porque puede haber por ahí algunas fugas de información por parte de ustedes de que quieran ejemplificar el caso de alguien. Ay, sí, mira, como fulano de tal que me contó tal o me dijo tal, y esto me los puede meter en problemas. Ya lo saben, esta semana, mis ángeles, en boca cerrada, no entran moscas con la familia y con los amigos, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis angelitos. No tienen por qué tener una mala semana, la semana viene bastante agradable para ustedes. Nada más hay que cuidarnos de no discutir y de evitar esas personas conflictivas. Mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y ya se la saben. Si no están suscritos a mi canal, ya se la saben, suscríbanse, mis angelitos, que yo aquí les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana. Sí, sí, ya sé, he estado muy despegada de todo esto, pero, mis ángeles, hay que comer y la abuela tiene que trabajar también, pero ya todo se va a corregir. Palabra de abuela. Y bueno, mis ángeles, si les gustó el video, me regalan también un like, eso para mí es muy importante, y por supuesto, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo, mis angelitos. Bendiciones, que tengan una excelente semana. Gracias.